Y ahora llegó el momento de escucharlos a ellos, porque estas son las voces de los protagonistas. Para que no me haga boboso, medio bravo, así que... No, volvés, bien. Claro, olvídate. ¿Qué tenéis que hacer con el segundo? De cuarto. ¿Cuarto está? Sí. Así que... Vamos, Joaquín. Suerte. Ya vamos, Farne. Dale. ¿Qué has dicho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bien. ¿Estamos? Vamos. Dale. Bueno. Y el primer día que entré, estaba, creo que como todos, medio perdido, o muy perdido, preguntando dónde estaban las cosas y eso, pero bueno, la verdad es que siempre, desde un principio, hubo gente muy peora que me ayudó desde el principio. De hecho, desde dónde está la salida hasta cómo escribirme, qué había, me leyeron la oferta y eso, la verdad que hubo siempre muy buena predisposición, digamos. Y es una comunidad, una comunidad en la que se transmite, se transmiten muchas cosas, conocimientos, que es básicamente para lo que estamos, pero también valores, vivencias, experiencias, anécdotas. Eso es, básicamente, una comunidad. Cuando estaba en más o menos tercer año en la secundaria, empecé a averiguar primero qué carrera quería, me enamoré de Ingeniería Mecánica y empecé a averiguar facultades dentro de la universidad. Está UTN, obviamente muy reconocida y, junto a otras universidades, siempre me pareció mejor. UTN por el lado social que tiene y también, porque es muy buena académicamente. Mi nombre es Ana Santos, soy estudiante de Ingeniería Mecánica y ahora estamos en el Laboratorio de Mecánica. Hacemos proyectos y también hay clases especiales como laboratorios que se vienen a hacer acá. Desde muy chiquita, muy chiquita, siempre me gustó armar y desarmar cosas, pero crecí en una casa con madre médica, todo el resto de mis familiares profesores, así que nunca se me incentivó a saber por qué funciona así. Así que nada, como que el lado de la Ingeniería Mecánica para mí es el poder entender cómo funcionan las cosas, el entender la parte física, el entender por qué se pone cada pieza dónde se pone, por qué tienen cada forma, por qué se usan determinados materiales, como que siempre me gustó eso. Así que nada, es como todo el fundamento teórico de lo que siempre me gustó hacer. Y como a muchos de nosotros nos gusta meter mano a las máquinas porque le da otra visión sobre la ingeniería. Hay gente que se recibe sin haber tocado nunca una máquina y no es lo mismo diseñar algo o planificar algo para que se construya sin haber tocado nunca las herramientas con las que se lo va a hacer, que habiendo, yo digo jugar, para mí es jugar el taller, que habiendo jugado con todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!